Las protestas contra los taxistas informales, ya sean porteadores o el famoso Uber, provocaron que los conductores de los taxis cerrojos a nivel nacional se tiren a las calles el próximo martes desde las 5 de la mañana y aquí en Pérez Celedón no se van a quedar atrás. Y anuncian una enorme protesta que junto a los taxistas de otros cantones de la región podrían llegar hasta los 400 carros. El denominador común en todo esto es piratería. Piratería pública, evidente, notoria. De manera que es el punto único por el que vamos a la protesta, la eliminación de la piratería. Desde muy temprano, del martes 9 de agosto, los taxistas entrarán en paro, aunque aún falta por definir los puntos donde se concentrarán. Uno de ellos podría ser el Cerro de la Muerte, como otros sectores de la región sur. Además, no se descarta una protesta utilizando el tortuguismo. Por cuanto el 9 no estarán trabajando las centrales de taxi, ni en Pérez Celedón ni en el resto del país, ayer estuve en una reunión en Cartago, donde la provincia en pleno suspende la operación de las centrales de taxi y se suman diferentes puntos a la manifestación. Todos los conductores de la zona sur están listos para esta protesta. Cantones del sur-sur. De manera que esto es generalizado desde a lo largo y ancho. Ya el taxista no soporta más. Era comprensible hace unos años la huelga de los docentes porque les atrasaban el salario. A nosotros los taxistas no se nos atrasa el sustento, se nos roba. Los taxistas buscan respuestas del gobierno, así como otros aspectos que tienen entre manos la Sala Cuarta y la Arecep. ¡Gracias!